7 cosas que odio de la generación Z ¡Ahora tiene un culo ya grande! ¡Demasiado grande! Y si no sabes cuál es esa generación y tienes la duda de que eres parte Porque en cuyo caso te odio Es toda la gente que nació del 97 al 2012 Sobre todo si son tiktokers, streamers, eboys, egirls, softboys, daddies, barbikors No estoy inventándome estas m******s, ¿eh? ¡Existe! Y lamentablemente también todos esos filtros c***os que usan Donde ni ellos mismos se reconocen ¿Por qué te cagan, p***hater, vales b***a? Pregunta válida, aquí viene por qué Primero No hacen contacto visual No te ven a los ojos No hacen contacto visual Es como si no existieras Y ni siquiera llegan a alzar la mirada Porque el p***h celular es el objeto que tienen más cerca Del piso O sus nalgas Si no es que están perreando para un tiktok Y son muy fáciles de reconocer Todos desarrollan el mismo tumor de joroba a los 25 años Podrían hasta estar en el Congo de Tepito Y ni siquiera se dan cuenta Voy a pedir el Uber Ya voy para allá Me perdí Son vírgenes pero gastan 100 pesos al mes en Tinder Cuando se enojan no te dicen las cosas en la cara Como la gente normal No Usan stickers de gatitos llorando en Whatsapp ¿Qué se supone que debo interpretar con semejante mierda? No se drogan porque nunca han salido de su casa en la vida Pero no tardan ni dos segundos en comerse un detergente para ropa Ingerir detergente empaquetado se ha convertido en un popular reto entre muchos niños y jóvenes a través de las redes sociales Mira mamá tenía razón para irme fue un error Han tenido que ser transportados al hospital debido a complicaciones al ingerir el producto Seguramente se identifican con lavadoras porque aman tanto su ropa Y me pregunto ¿Cómo pasamos de comprar no por en discos floppy a tragarnos detergente para ropa? Lean las instrucciones El detergente es hecho solamente para lavar ropa ¿Cuántas neuronas son necesarias para tragarte un detergente y publicarlo en tiktok? Los fifas no conocen otra mujer más que su mamá Pero tienen el pack de la última streamer tiktoker chichona del momento Y cuando le enseñen el pack a su bro Wey, obvio no le dices que no Como si esa situación se pudiera invertir Wey, obvio que yo te digo que sí ¡JUVADO! ¡Bichas losers! ¿Ustedes se preguntan por qué están deprimidos? Cuando pierden 10 horas de su vida al día Viendo a estas pendejadas bailar en tiktok Y piensan Wey, yo podría hacer eso ¡Namales! Y lamentablemente el único género musical que conocen No es metal, no es rap, no es reggaeton ¡Es McBunny! Pagan miles de dólares por ropa toda culera Hecha por esclavas norcoreanas Esto de aquí probablemente sea lo más tocho de todo el vídeo Pero, pero, pero Con un pinche sticker rojo todo culero Pero que sirve para identificar a idiotas A 100 metros de distancia ¡Suprem! Y encima compran bolsas de basura por 36 mil pesos Pero resulta que es de la marca valenciaga ¡Hay que ser p***os! Es que no es suprema ni supremo porque es inclusivo Y por eso es tan popular Aquí van las 7 cosas que odio de la generación Z ¿Cómo es posible que estos morros sean tan adictos a Netflix? Sin desbloquear todas sus series, películas, animes ¡Absolutamente todo! Y ahí viene el rescate Cyber Coast VPN Que por cierto son los patrocinadores de este vídeo Que no sería posible sin ellos Te permite desbloquear todo el catálogo de Netflix gringo Y es tan fácil como picarle a un botón Esto es Netflix México Esto es Netflix gringo Mucho más contenido Yo lo uso desde hace 2 años Porque cada vez que voy a visitar a mi familia en Costa Rica Lo activo Y ¡pum! Puedo ver las series que están en Netflix de Estados Unidos En Reino Unido Hasta España Y no importa donde estés en el mundo Siempre te va a servir Además pueden hacer lo mismo Con Disney Plus HBO Amazon Prime Y hasta otros 40 servicios de streaming que existen Pero Lonruz ¿Qué vergas es un VPN? Es básicamente una red privada Que te permite saltar de país a país Sin mover las nalgas Por ejemplo puedo elegir uno entre los más de 90 países que hay para elegir La conexión es súper rápida Privada Pueden descargar cualquier archivo No importa cuál sea El Torrent Siga el riesgo de que ningún gobierno me espie Y sepa qué hago o no en línea Hacen clic en el link de la descripción justo aquí abajo Van a ganarse el descuento de 2 dólares al mes Más 4 meses Completamente gratis Ojo tienen 45 días para usar el servicio Y si no les gusta Obtienen un reembolso garantizado Pueden usar la aplicación en el teléfono En la computadora Televisores inteligentes Y hasta consolas de videojuegos Y es súper seguro Tiene calificación de 5 estrellas en Trustpilot Todas estas son personas reales calificando el producto Corran Hagan clic en el link de la descripción El descuento es por tiempo limitado Así que aprovechenlo Y muchas gracias por patrocinarnos a Begold VPN De verdad Los amo Número 7 El lenguaje inclusive Compañera Hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa No soy tu compañera Soy tu compañere Perdón Una disculpa Compañere Y sabes qué A la bebé al puto huracán Con cientos y no miles de víctimas Lo más importante es cómo te identificas Y él te está ofendiendo Si lo ven por favor denúncienlo Un like para parte 2 Uy perdón señorita Que falta de respeto de tu compañera Al olvidar que eres género no binario Yo me identifico como género no binario Género mobiliario Cancélalo como hacemos con todo el p***o mundo No me identifico ni con ser hombre Ni con ser mujer Y yo me llamo Mercedes El lenguaje inclusive existe Porque estos niños se identifican Con lo que les da la p***a gal Y si no adivinas con qué se identifican hoy Se ofenden Entonces tienes que terminar cada palabra con la letra E D Estoy hasta la madre de sus p******as Si te fascina que te mienten la madre El lenguaje inclusive Está bien Si no pueden escoger su género Como verdes van a escoger su Pokémon A la hora de iniciar el juego Pikaché ya te elige Ataque de confesión Pikaché Volva a ser está confundido Ahora está el mandere Pikaché Neta es en serio Hoy es lunes Azul bisexual Martes verde pansexual Miércoles rojo intersexual Jueves amarillo cheto sexual Ay que p***je Hoy es negro Me caga el viernes se atero Mi maestra de 87 años No usa lenguaje inclusive Mi perro no quiere ser vegano Con flame y kpop Mis padres empeñaron su casa Para comprar un iPhone 50 Y mis TikToks Aún no son virales ¿Por qué? Pero tengo una página de memes Que llama Memazos Calientes Y ya tiene 13 seguidores ¿Se acuerdan antes cuando uno tenía que Extirpar un testículo? Para poder mover una imagen en paint Pues ahora con la democratización de la tecnología Este s*** dejes a cenarte con Número 6 Memes subnormales Que ni ellos entienden ¿Me perdonas? ¿Por qué? No te perdono Ok Ahí viene el FIFA ¿Qué tiene que ver la FIFA con un lagarto? No tiene sentido No hablo FIFA carnal Que mamada ¿Cuándo te gusta un chingo el café? Me gusta un chingo el café Yo también te amo mi rey Me siento estúpido preguntando esto ¿Pero por qué el gato está triste? El señor está llorando Que me pague el gym Se comen los resultados Esto es Shrek no binario ¿Alguien que me traiga sushi? No, nadie Ok, entiendo que es Fiona Llegando de copa ¿Pero por qué hay una ardilla Con 20 pesos en la esquina izquierda? Le va a pagar el sushi Con 20 pesos Ni rapi No hay cajas Mondongo papitas Nada tiene sentido Es pura mamada Leche con atún No gracias Ya comí Tacos en el café Te ven lo dinero Se creen los creativos Los modernos Los post-metamodernistas Con antichistes Como si fuera algo nuevo Cuando Jesús Hermanos Inventó este tipo de memes Hace dos mil años Abrazándolos y ratos En carreritas contra darpes Montados En armadillos Dos centenials No son originales Son neocatólicos Pero si hay alguien Que entiende a la generación Más ingerseta Es su líder Que por cierto Me cagó Número 5 Bad Bunny Un baboso Que se pintó el pelo Tantos meses Que el peróxido Que dañó el cerebro Dejándolo incapaz De pronunciar bien las vocales Un fuerte aplauso Pa' esta pendeja Creando así accidentalmente El lenguaje inclusivo Ese es su ídolo No el mío Y obvio Tenía que ser TikToker también Habla de una vida diferente Sí, mamada Hablando de TikTok Sabían que los dueños De la aplicación Son el gobierno chino TikTok es propiedad De la compañía china Python Las contraseñas De los usuarios Ubicación E información personal Podrían terminar En manos del Partido Comunista De la China Ellos rastrean Todo lo que hacemos En el teléfono En el momento Que descargamos la aplicación TikTok sabe Quienes son nuestros amigos Con quien frecuentamos Conversar Incluso a donde salimos Con el Sabre Ghost Un solo clic Y estén protegidos Link en la descripción Y así evitar que el Partido Comunista Chino Robe su identidad Estoy de rojo Qué casualidad No, me metieron un virus Coronavirus 2 Me caga que Número 4 Monopolizar la depresión Como si fuera moda Copian a los emos Pero con un pinche filtro De TikTok Todo culero La depresión También puede lucir así Para crear la Depresión Astéutica Astéutica Perdón Astéutica Ya está Arde Heidi Levántate Ya voy No tiene sentido Ok No le encuentro fallas A esa lógica No es un chiste No es un chiste Es una burla Pendeje Me caga su Número 3 Adicción al celular Los mocosos tienen tanta prisa Y tanta tecnología Que hasta le avisaron a su propia madre ¿Qué iban a nacer? A los piafas ¿Qué sazap, mijito? A toliza Te ríos en la ca Es que no mames Hasta el pinche vecino mocoso Me tiene hasta los huevos ¿Ya escuchaste un nuevo álbum de Bad Bunny? Que se salió la semana pasada No, este viejísimo boomer El nuevo salió hoy, güey Estoy súper emocionado De que salga el iPhone 16 Para que baje el precio el 15 Y al fin me pueda comprar el 8 Son tan adictos al celular Que tienen aplicaciones Para lo que sea App de papel de baño ¿Tu teléfono está embarrado de caca? ¿Por qué la aplicación de papel de baño No funcionó? Descarga la app Para limpiar la pantalla Es que, neta Hay aplicaciones para cualquier mamada ¿No tienes papá? App de papá ausente Estoy orgulloso, hijo Que detení Acabo de dañar mi iPhone Ahora es de color verde Gracias, papá ¿Sabían que cualquier teléfono Está siendo rastreado Por Apple, Google y Facebook? Google rastrea precisamente ¿En dónde estás? ¿O qué estás haciendo? Sin nuestro permiso Facebook vendió Datos personales De 87 millones de usuarios Sin su consentimiento Un Saber Ghost Un solo clic Que estén protegidos Link en la descripción Me caga su Número 3 Falso compromiso social A los centenials Realmente no les importa Les vale verga Cualquier causa social Los osos polares Ya tienen fecha de extinción Y podría ser irreversible ¿Esto es verdad? Me gustaría que fuera mentira, hijo Eso implica Gastar neuronas Que podrían estar utilizando En ver TikToks pendejos Simplemente No creo que el cambio climático Sea real No O memes de gatitos llorando Pero quieren parecer progres Y que no los critiquen en Facebook Así que con mínimo esfuerzo Y sin comprender En absoluto De qué va la causa Usan filtros genéricos Insertar filtro de profeminismo Profifas Proaborto Unicornio A la verga No, pues gracias por la info compita Espero que ninguna de mis amigas Se te acerque Ni siquiera a mil kilómetros de distancia Y así para ser libre No haces sin... ¿Qué? O sea, me parece súper importante la causa Claro Pero, ¿y esa foto qué? Es como si en lugar del símbolo de protesta Puño arriba Fuera ¡Hombres malos! ¡No! Los abuelos deberían ser eternos ¡Hmmm! Como que hay doble moral Muy los abuelos deberían ser eternos Cuando le hace feo al viejito de Clepito Que le da like a su culo en Instagram Sean limpáticas como los viejitos morras ¡Hue puta! Ellos también están en pro de muchas cosas Probióticos Próstata inflamada Propagación del cáncer Los tíbulos de confianza Proxenetas del año Prolongación de huevos Y prolaxo rectal ¿Saben qué? Mejor me quedo con los memes de gatitos llorando No puedo ser Pepito ¡Ay, Casi! ¡Casi! ¡Sensibio! ¡Seguro que eres Tauro! ¡Mmm! ¡Eche tu madre! Número 2 El Zodíaco Los Etenians de la generación Z Dicen que no creen en Dios Dios es malo ¿Pero creen en horóscopos? Este es el mensaje que te manda el universo No en cualquier mamada Horóscopo Probablemente estés respirando en este momento ¡Güey! ¡No! ¡Mames! ¡Sí! ¡Soy! Un pítara en la casa 2 Gente que atrae la abundancia El dinero Gritan Sugar Baby ¡Güey! Ya sé por qué no me siento identificada Como mexicana Es que México Nació en septiembre O sea que es Virgo Y es un cero compatible con mi signo ¡Porque soy cálcer! Que esta mariposa me ayude para que fulano me hable No es que tenga traumas de la infancia Porque mi padre es figura ausente ¡No! Es que Mercurio está retrógrado ¡Cuidado! Mañana empieza Mercurio retrógrado Este es el peor El retrogrador es tú con tu falta de terapia Los tres signos del Zodíaco que son más infieles No puedo cortar con él porque Leo está en casa de Acuario El vato no está en casa de Acuario Está en casa de tu bestia Cuerneándote durísimo Amiga, date cuenta Mención horrorífica Filtros de tercer mundo Si los horóscopos son falsos Espérense a ver a la gente que postea Desperté así Seré un make-up Un poquito cansado Pero hermoso Así Hasta la verga de filtros En mis tiempos solo usamos el filtro del perrito ese culero Y no faltaba el pendejo que pensaba que era real Lo que sí es cierto Es que me cagan Número uno Las tendencias retrasadas En mis tiempos las morras chacas se rasuraban las cejas Para pintarse cejas falsas encima Para que pareciera que tenían cejas Esa claramente era una tendencia retrasada Es que no hay otra palabra, lo siento Pero estos p*** centenials Que están cabrones Ustedes saben que me quería poner carillas Porque todo el mundo lo está haciendo Y dije yo también quiero Brianda, Kimberly Loaiza, Bad Bunny Y todos los polinesios se limaron los dientes Para ponerse dientes falsos Mami, llévame al dentizo Yo quiero lo mismo que ellos El Tide Pod Challenge En el que adolescentes y algunos adultos Ingieren las cápsulas del detergente Seguramente toda la f*** generación Se quitó el cerebro Para ponerse un cerebro falso encima Para parecer que tenían cerebro Easy, ya sé Estoy resentido Estoy celoso Soy un millennial anciano Mi piel, mira Dejó de ser suavecita y perfecta Y yo entiendo ser generación Z Les estamos dejando un basurero Islas de plásticos Y pañales cagados Se derriten los polos Y no hay nada de agua Pero también ustedes ya no están tan p***jos, eh Los más grandes de ustedes ya tienen 25 años Ya están huevones Y se dejan manipular por tendencias bien p***jas Lo más viral en TikTok Robar coches Por lo efímero, lo vacío Lo que no sirve para nada Bad Bunny le arrebató el teléfono a una fanática Por los falsos influencers de Instagram De TikTok Con sus yates falsos Que alquilaron en Airbnb Me gusta consentir a mis seguidoras Y fingir las vacaciones que nunca tuvieron Pura porquería Que no necesitan Para ser felices Ok ¿Quién soy yo para juzgar? Trabajo para dar cringe Igual o peor que estos inútiles O sea, hasta tengo onifa Con leche deslactosada o entera ¿Algo tengo que comer? Pero por eso no tienen por qué rebajarse a ese nivel Nutran su alma, su cerebro, su tiempo En cosas más productivas Se los dice Gabriel Yo No Lonrot ¿Quieren cambiar el mundo? Está bien Pero estando en él Viviendo en él Salgan Respiren el aire Y vivan Ojalá que no tengan alergias como yo y el tabique desviado Pobreza Gracias por ver el video hasta el final Suscríbanse por favor Que ya ni siquiera me pelan mis propios suscriptores Están muertísimos Me olvidaron para siempre Pues claro Subo un video cada dos, tres meses Corrección Fueron ocho meses por depresión Estrés Fue un infierno La producción hasta me pusieron brackets Por rechinarme tanto los dientes Todas las noches Intentando sacar esta mierda ¿Saben por qué tengo pelo? Porque me creció durante los dos meses Que tardé haciendo la producción Buscando un patrocinador Para hacer posible este video Hasta mi gato creció Pikachu Está todo gordo y gigante Te quiero mucho A los ocho meses hasta el gato llegó a la tercera edad Y por eso nuevamente tengo que agradecer a CyberGhost VPN Piquen el link en la descripción Para obtener el super descuento de dos dólares cada mes Más cuatro meses completamente gratis Corran Vayan para allá Un beso grande Un beso grande